Bueno, es obvio, los hechos de ayer impactan y preocupan, pero no son únicos. Hace dos años se conoció el primer paquete bomba y desde esa fecha no hay detenidos por estos atentados. Veamos, hagamos algo de memoria. En enero del 2017, una mujer dejó un paquete en el domicilio del entonces presidente de Codelco, Oscar Landerreche. La explosión le provocó trauma a tres personas, incluido a Landerreche. El grupo individualistas tendiendo a lo salvaje fue el que se adjudicó ese atentado. El 4 de enero de este año explotó un artefacto en un paradero de Vicuña Maquena con Francisco Bilbao. Hubo cinco heridos y nuevamente el grupo individualistas tendiendo a lo salvaje se hizo responsable. Sigamos. El 7 de mayo llegó un paquete al domicilio del presidente de Metro, Luis de Granch. Antes de abrirlo, alertó a carabineros que constató que se trataba de una bomba. Otra vez, el llamado grupo ecoterrorista se adjudicó el envío a través de su página web. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué es tan difícil dar con los autores de este tipo de atentados? Este bombazo al subcentro de la estación Escuela Militar del Metro el 8 de septiembre del año 2014 fue el primero que concluyó con una condena de 23 años por delito terrorista. Para dar con el autor, Juan Flores, la fiscalía en conjunto con la policía debieron indagar cada detalle, sobre todo de las cámaras de seguridad del lugar y de sus alrededores, las que dieron la vista de esta persona, que primero se ve con un paquete y luego no. También hubo una clave con la tarjeta VIP del autor y su acompañante, lo que permitió seguir todo el recorrido que hicieron. No fue un trabajo fácil, el juicio duró nueve meses, pero se llegó a buen puerto. Bueno, la sentencia es clara en señalar que estos hechos son constitutivos de delitos terroristas. Y el autor fue condenado a 23 años de cárcel. Pero ahora la fiscalía y las policías están ante un desafío que parece mucho más complejo. Los paquetes bombas enviados por correo hasta ahora están impunes. Y mientras el delito, el terrorismo en particular y la forma en que el crimen organizado ha operado a nivel mundial ha evolucionado, nosotros nos hemos quedado atrás. A modo de ejemplo, lo sucedido el año pasado en Estados Unidos. Varios paquetes bombas fueron enviados por correo a distintas figuras políticas y del espectáculo, lo que originó una alerta máxima. En la mayoría de los casos quedan rastros de escamas de cabello, piel o saliva que son microscópicas. Todo esto se puede usar para confirmar posteriormente la identificación del tiempo y el lugar del sospechoso. Investigaciones con uso intenso de ciencia y tecnología. La policía de Estados Unidos se demoró pocos días en detener a un sospechoso. Descubrimos una huella digital en uno de los paquetes. Hemos confirmado que esta huella es de César Sayoc. El tiempo es clave y por eso cualquier demora podría complicar aún más la captura de las personas que enviaron los paquetes bomba en Chile. Imagínate el tiempo que han tenido desde el momento en que dejaron esos paquetes en correos de Chile. Hoy día perfectamente podrían estar en Brasil o podrían estar al otro lado del planeta, en China. Y las capacidades que tenemos para detectarlo son muy difíciles. Vergara no cree que la aprobación de la ley antiterrorista resolverá el problema. Incluso es crítico de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, que según él tiene un presupuesto de 10 millones de dólares al año. Se ve la Agencia Nacional de Inteligencia como un botín político. No es posible que las personas que están dedicadas a la inteligencia en Chile sean cambiadas cada cuatro años. El gobierno insiste en la aprobación de la ley antiterrorista que permitirá, por ejemplo, agentes encubiertos o la intervención de llamadas. Hoy día necesitamos inteligencia preventiva. Para eso es clave que las herramientas que tienen las policías para la investigación de este tipo de casos sean suficientemente idóneas. En estos dos paquetes enviados con explosivos lidera la investigación al fiscal Héctor Barros, el mismo que logró la condena en el subcentro. Según sus propias palabras, hay confianza en conseguir resultados. Y creemos y estamos bastante optimistas de que la evidencia que hemos ido recogiendo de los distintos sitios del suceso nos van a permitir poder llegar definitivamente al o los autores de estos dos hechos. Optimismo que ojalá no quede solo en eso y sea el reflejo de un trabajo que en el plazo más breve posible encuentre a los responsables de ambos atentados.